Inspirados en las riquezas antioqueñas, Confenalco Antioquia realiza el Festival de Arte y la Palabra, una iniciativa para antojar a las personas de la lectura, los libros y las expresiones artísticas y culturales. Desde Fomento de la Lectura tendremos un espacio diseñado y pensado también para conocer historias y personajes de la literatura universal. Las actividades giran alrededor de las riquezas culturales de cada municipio, donde se realiza el festival, que ya ha pasado por Santa Rosa de Osos, Santa Fe de Antioquia y Río Negro. Estos encuentros con el arte y la palabra seguirán de recorrido por distintos municipios de Antioquia. La próxima parada será el municipio de Támesis.